Consultamos al Dr. Alberto Elbaum sobre por qué cuando tenemos un problema cardíaco el estar delgado nos puede mejorar. Bueno, por varias razones. Primero porque mi cuerpo pesa menos, mi corazón tiene que bombear con menos energía. Puedo hacer llegar la sangre a mucho más lugares cuando no tengo mucho sobrepeso y la grasita me está como comprimiendo las arterias o las venas. Y lo más importante, cuando tengo y logro tener un peso adecuado también mejoro el colesterol de mis arterias. Hace que mis arterias estén más limpias, que yo me sienta mejor, que sienta mucho mejor, que me llegue el oxígeno a mis pulmones de una manera enorme y pueda respirar muy bien. Porque cuando los hombres aumentamos de peso nos sube el diafragma, se nos achica la cavidad toráxica y muchas veces respiramos con dificultad, tenemos que dormir medio semisentados, la mujer también. Muchas veces estando en una charla el propio ventilar no adecuado hace de como que me duerma y cuando me duermo puedo tener accidentes y manejo. Entonces hay una cantidad de connotaciones que esta enfermedad muchas veces lleva a las personas a no tener una buena calidad de vida desde todo punto de vista, desde la respiración, desde lo cardiovascular, desde lo articular. Y por eso insistimos tanto en que usted trabaje para mejorar su calidad de vida. Eso le va a permitir dos cosas importantes. No solamente tener mejor calidad de vida, sino tener mayor cantidad de vida. ¿Qué es lo que uno quiere en su vida? ¿Qué es lo que yo quiero? Vivir lo más que puedo para disfrutar de mi familia y de mis amigos y de mi entorno lo mejor posible y tener una buena calidad de vida para que ese disfrute sea pleno. Se lo merece, dése la oportunidad. Está en el mejor momento. Hoy es el día. Este es el momento. Acérquese a nuestra plataforma. Lo vamos a ayudar y le vamos a dar todas las herramientas para que usted pueda verse y sentirse mejor. Y algo importante. No importa la edad que usted tenga, no importa el sobrepeso que tenga, no importa si fue o no fue obeso de niño o no, nosotros lo podemos ayudar.